qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del tercer episodio de la segunda temporada de prehistoric planet así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar el vídeo hasta el final ahora sí comencemos este episodio lleva por nombre pantanos y nos sitúa en el noreste de asia en un enorme territorio inundado hay cientos de pequeñas islas rodeadas de agua este tipo de islas son santuarios para los animales como este pequeño pterosaurio recién nacido apenas está dando sus primeros pasos no tarda en comenzar con sus primeras pruebas de vuelo pues para poder alimentarse deberá abandonar su isla y llegar a otro bosque no está solo pues muchas crías más también harán el vuelo es una misión complicada por la larga distancia entre las islas aún así las crías se animan y comienzan a volar por encima del agua pero estas aguas no están solitarias en ellas viven varios chamozucos los cuales devoran a las crías que caen al agua aún así los pterosaurios más fuertes logran llegar al bosque y así poder obtener su recompensa alimento abundante viajamos a los pantanos de sudamérica en el agua vemos a un pez cocodrilo siendo capturado por un austroraptor estos depredadores son más grandes que el velociraptor y acostumbran ser cazadores solitarios en esta región las zonas para pescar son muy codiciadas por eso existe tensión entre los dinosaurios adultos y jóvenes pelean por los mejores lugares de pesca y muchas veces combaten por las sobras de alimento ahora estamos en el norte de madagascar han llegado las primeras lluvias y con ello los ríos comienzan a crecer lo que hace que los animales comiencen a regresar poco a poco somos testigos de la llegada de un belcebufo está buscando un charco atractivo pues este macho tiene un propósito encontrar una hembra hace sus llamados y ahora solo se pone a la espera pero los que no tardan en llegar son una manada de rapetosauros estos enormes herbívoros vienen por una razón poder tomar baños de lodo los rapetosauros han pausado sus planes del belcebufo quien ante sus visitantes busca un charco intacto y ya molesto ahuyenta a un saurópodo que quería molestarlo tiempo después la manada se retira y el belcebufo continúa con su misión de encontrar pareja nos trasladamos a norteamérica en una amplia llanura seca vemos a una manada de paquicefalosaurus estos dinosaurios están en busca de alimento y a falta de lluvia la vegetación no es la mejor opción por eso deciden buscar raíces y comer insectos el líder de esta manada es un paquicefalosaurus adulto él pone su autoridad ante los demás integrantes de la manada pero no falta un rival que quiera poner a prueba su liderazgo en esta ocasión es un joven macho que está dispuesto a pelear contra el adulto por el liderazgo la pelea se basa en darse fuertes cabezazos y empujones hasta poder vencer al rival el joven tiene la posibilidad de ganar debido a su resistencia y agilidad pero al final la fuerza y experiencia del adulto ganan el vencedor continúa con su hegemonía y el perdedor es exiliado de la manada no muy lejos la vasta y verde vegetación atrae a varias manadas de dinosaurios entre ellos triceratops y edmontosaurus pero no sólo es un lugar de herbívoros también hay cazadores aquí un par de tiranosaurus rex quienes sólo observan a los herbívoros estos carnívoros no pueden ejecutar ataque alguno pues ante su desventaja numérica corren riesgo de salir heridos mejor deciden esperar al anochecer ante la oscuridad los t-rex tienen muchas ventajas la óptima visibilidad nocturna el sigilo y la planeación localizan a un grupo de montosaurus los cuales carecen de habilidades por la noche aún así los depredadores se dividen un t-rex hace ruido y la manada comienza a huir en desorden para esto el otro t-rex se había escondido y así emboscar a un edmontosaurus la estrategia es todo un éxito logran atrapar a un herbívoro al cual derriban fácilmente y ahora podrán disfrutar de la recompensa que han obtenido con esto termina el episodio pantanos de la segunda temporada de prehistoric planet este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like y sus comentarios además los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense del meteorito mi gente adiós